Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Hoy continuamos hablando de la potenciación. Recuerde que para nosotros es muy importante que usted se suscriba al canal. Habíamos dicho que en la potenciación aparecían dos elementos, uno que se llama base, uno que se llama exponente. La base se multiplica tantas veces como diga el exponente. Tenemos dos ejemplos, 3 a la 5 y 5 a la 3. 3 a la 5 y 5 a la 3, así se lee. 5 a la 3 significa que el 5 se multiplica por sí mismo 3 veces. El exponente dice 3 veces el 5. 5 por 5 por 5 es igual a 125. Si quieres, revisan su calculadora. Y 3 a la 5 es el 3 que se debe multiplicar 5 veces. Entonces, 3 a la 5 es diferente de 5 a la 3. Vamos ahora a presentar algunas propiedades de la potenciación. Tenemos que, si tenemos las dos bases y se están multiplicando, ojo, se están multiplicando las dos bases iguales, lo que hago es que sumo sus exponentes. Si tengo la misma base y se está dividiendo, resto sus exponentes. Ahora, si tengo exponentes iguales, pues puedo multiplicar sus bases y dejo el mismo exponente. Lo mismo para la división. Tengo que a a la n dividido b a la n, los exponentes son iguales, pues divido las bases y dejo el mismo exponente. Hay una propiedad muy interesante que dice que cualquier número a la 0 es igual a 1. A elevado a la m elevado a la n es igual a 1 dividido a la n. Ya haremos unos ejemplos de esos. Y adicionalmente tengo que cualquier número elevado a la 1 es igual al mismo número. Para la propiedad 2, para la propiedad 4, es importante decir que la división por 0 no está permitida. Hay un elemento importante que se debe recordar cuando se trabaja con propiedades de la potenciación y con multiplicación en general, y es la ley de signos. Recuerde que más por más da más, menos por menos da más, menos por más da menos y más por menos da menos. Si tienes un par de signos iguales, va a dar positivo. En este ejercicio se nos pide solucionar utilizando las propiedades de la potenciación. 2 a la 3 por 2 a la 5 dividido 2 a la 4. Entonces vamos a utilizar esta propiedad. Dice, si tengo bases iguales, 2 es igual a 2, a es igual a, puedo sumar sus exponentes. Entonces, me va a quedar 2, 3 más 5 sobre 4. Esta es la primera propiedad que utilicé entonces. Cuando sumo los exponentes, tengo 2 a la 8 dividido 2 a la 4. Ahora utilicemos la otra propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? Si tengo bases iguales y se está dividiendo, lo que hago es que resto los exponentes. Consigo 2 elevado a 8 menos 4. Eso va a ser igual a 2 a la 4. Ahora, conociendo la definición de potenciación que dice que a la n es igual a a, por a, por a, por a, por a, tantas veces como diga n, n veces. Entonces, entonces, puedo decir que 2 a la 4 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y eso va a ser igual a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. El ejercicio inicial, este que estoy señalando, es igual a 16. Utilizamos entonces algunas propiedades de la potenciación. Veamos un segundo ejemplo. Ahora se nos pide solucionar 5 a la 6 por 5 a la menos 4 por 5 a la menos 2 dividido 6 a la 6 menos 6 a la 8. Ya habíamos utilizado esta propiedad que dice que a a la n por a a la n sumo los exponentes. Eso lo voy a utilizar acá. Tengo que utilizar ley de signos y también lo utilizo aquí abajo y también utilizaré ley de signos. Entonces voy a obtener esto que acabo de presentar. Tengo 5 elevado a 6 menos 4, más por menos menos, por eso me queda menos 4, más por menos menos, menos 2. 5 elevado a 6 menos 4 menos 2. En el caso de arriba, en el numerador. En el denominador tengo 6 menos 8. Se aplica la misma ley de signos. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Esto va a ser igual entonces a 5, 6 menos 4 menos 2, 5 a la 0, sobre 6 a la menos 2. 6 menos 8, menos 2. Aquí utilizaré otras dos propiedades. Estas son las dos propiedades que voy a utilizar. Sé que cualquier número elevado a la 0 da 1 y si tengo a elevado a la menos n es igual a 1 dividido a la n. O una expresión equivalente que se puede llegar por ley de extremos y medios dice que 1 partido a la menos n es igual a a la n. Entonces aquí tendré que esto es igual a 5 a la 0, voy a escribir de nuevo la expresión, dividido 6 a la menos 2. Sé que 5 a la 0 es igual a 1, 6 a la menos 2, pero puedo utilizar esta expresión y digo que esto es igual a 6 a la 2 positivo. Yo ya conozco la definición de potenciación y sé entonces, y esto es igual a 36. Puedo decir que mi expresión inicial, esta que estoy señalando, es igual a 36. Esperamos que el video le haya sido útil, recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal. Se realizarán otros videos acerca de propiedades de la potenciación, además de los que ya están cargados en el canal.